A mí me vino a ver a mi estudio la señora de Flores, aquel cabo que fue involucrado, cabo la policía que fue involucrado en el asesinato, pero que no sabemos nada porque como no se encontró nunca y después, 20 o 30 días después, se encontró muerto en la casa de él. La señora me trajo una resolución de la jueza de instrucción que establecía que él se había suicida. Ella está totalmente en contra de esa teoría de que su marido se hubiese suicidado. Ella sostiene que lo han muerto. Yo leí la resolución y encontré dos elementos de juicio que no fueron tenidos en cuenta por la señora jueza de instrucción. Y a partir de ahí hice el recurso de apelación patrocinando a la señora. Recurso que ya fue otorgado y ahora se va a dilucidar en la Cámara Penal. ¿Cuáles son los indicios? Que nunca hubo ninguna conducta, quisiera pensar que el marido se pudiera suicidar, que no hay ningún mensaje como generalmente los que se suicida dejan. Bueno, yo tuve en cuenta dos cuestiones que están dentro del sumario de la instrucción como corresponde, que son parte de la pericia que se hizo sobre el arma de él. Según la pericia, no había ningún indicio que hubiera pólvora en el arma. Por lo tanto, esa pistola no fue disparada. El segundo indicio importante es que el último proyectil, el último, es decir, o el primero para salir, está percutado pero no salió. Eso que indica que él no fue el que accionó el arma. Ni tampoco se utilizó esa arma para la muerte de él. Ahora, yo creo que no se puede, con estos dos elementos de juicio, no se puede sostener que Flores se haya suicidado con el arma de él. Evidentemente, el arma de él no se utilizó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!